Caja 7 patrocina este espacio. Bienvenidos a una nueva edición de Canarios de Campo y Mar. Hoy les saludamos desde la Casa de la Miel, en la isla de Tenerife, donde hemos asistido al concurso regional de mieles de Canarias. 35 muestras de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, principalmente. Una decena de catadores han valorado las mejores mieles del archipiélago. A pesar de las dificultades del cambio climático, de la falta de primavera, de la falta de floración, tenemos productos exquisitos, perfectamente diferenciados. Se los vamos a contar con los propios protagonistas. La mejor miel de Canarias con denominación de origen, según el Comité de Cata de la 24ª edición del concurso regional de mieles, que organiza la Casa de la Miel de Tenerife, del Cabildo Insular, es una miel monofloral de castaño de la marca El Productor, producida por el apicultor Juan Carlos Martín Robles, de Tenerife. Y la mejor miel de Canarias, sin denominación de origen, es una miel monofloral de orégano, de mieles taburiente, producida por el apicultor José Daniel Camacho, de La Palma. Ambas mieles reciben el primer premio de la Gran Celdilla de Oro. Premio Celdilla de Oro para una miel de retama del Teide, de la marca El Productor, del apicultor tenefeño Hipólito Cabrera. Los premios Celdillas de Plata se fueron para tres mieles producidas en Tenerife, dos en El Hierro y una en La Palma. Y el premio a la mejor presentación para la miel Api Agro El Valle, de Tenerife. Así, han valorado algunos de los catadores las 35 muestras de mieles presentadas a este concurso en su 24ª edición. La verdad que las mieles son muy particulares, son mieles exquisitas. Hemos catado ahora en la mañana mieles monoflorales suaves y monoflorales medias. Y la verdad que ha sido de primer nivel, la verdad que ha sido muy buena. Algunas diferentes, también es un año complicado por el tema de que no ha llovido mucho. Y eso se va a notar también en la variedad de mieles, que son un poquito más atípicas, pero mieles exquisitas. Es verdad que se le da un valor al producto, le da un valor añadido. Se da a conocer también que tenemos unas mieles de primer nivel, y no solo a nivel canaria, sino a nivel europeo. Y eso siempre, yo creo que sí, que hace que el aplicultor se lo trabaje más, que sepa que tiene un gran producto, que le dé un valor añadido. Y que, en fin, al cabo, se crea más en su producto. Y creer en su producto es el 100% por darle un valor añadido y de disfrute también para el consumidor. El consumidor cada vez sabe más de la miel y, por lo tanto, el conocer que llegue al lineal o que llegue a ese consumidor de día a día, siempre va a potenciar el producto y, al final, que es lo que tenemos. Sí, bueno, cuando tenemos las mieles hay que diferenciar los tipos de mieles que hay, porque ya que nuestra floración es bastante variada, pues eso también influye después en la miel que vamos a catar. Es súper importante la fase visual, porque hay una gama amplísima de colores, desde una más clara hasta una miel súper oscura, como puede ser una mielada, una miel de castaño. Y después pasamos a la fase olfativa, también una variedad de intensidad aromática, que va de aromas más suaves, como las mieles claras, como puede ser un taginaste, un relinchón, o de mieles más intensas, como comentaba antes, que también tanto en color como en aromas, en la miel de castaño. Y después, súper importante, en la fase gustativa. Aquí las mieles, pues tienen una intensidad en sabor, que no tienen otras mieles en otros lugares, como les comentaba ya, por la variedad de las flores que tenemos. Claro, es que es súper importante la labor del apicultor y, además, es un trabajo increíble de estar pendiente de ella, porque también el apicultor sí está interesado en sacar algunas determinadas mieles por la floración puntual, como puede ser, no sé, la miel de retama del Teide. Por ejemplo, el apicultor se tiene que preocupar mucho de trasladar las colmenas al Parque Nacional para que salga una miel lo más pura posible de retama del Teide. Entonces, la labor del apicultor es inmenso y súper importante durante todo el año, porque es un trabajo continuo. Bueno, desde hace ya unos años estamos viviendo periodos que se están repitiendo con mayor frecuencia y más intensidad de sequía. Eso afecta a las colmenas, evidentemente, porque hay menor cantidad de flora y de néctar en el medio, pero también afecta a las propias abejas porque se les está cambiando su ecosistema, su hábitat natural. Sí, la abeja es un polinizador de muchísimas especies y en la agricultura es muy importante y está claro que la abeja es un biomarcador que nos marca, nos señala la salud de nuestro clima y de nuestro ambiente y del campo. Sí, sí, hay muchos tipos de plantas que son melíferas, el almendro, naranjo, aguacate, que bien pudieran favorecer a lo que es la apicultura en general. Sí, es importante el consumo, pero yo creo que en Canarias tenemos una de las biodiversidades más grandes del mundo y tenemos también de las mejores mieles del mundo. Yo creo que aquí no nos podemos diferenciar en cantidad, pero sí en calidad. Eso es una de las tareas más importantes. Está claro que hay que conservarla porque es una raza local y las razas locales hay que potenciarlas porque están adaptadas al medio, están adaptadas al clima, a nuestras enfermedades y en general pues están mejor adaptadas a nuestra forma de vivir entre ciudadanos y campo. Bueno, pues seguimos contando con mieles buenísimas, este año menos, por el clima que hemos tenido, pero las mieles cada vez están mejores, hoy mismo hemos tenido una miel exquisita y bueno, yo que vivo las dos partes, de apicultora y de catadora, estoy muy contenta, la verdad. Cada vez se está valorando más. Antes las mieles, como todos los productos canarios, siempre lo que viene de fuera pensábamos que era mejor, pero en este caso cada vez se consume más miel de aquí, sobre todo la gente joven está apuestando por las mieles y bueno, de hecho los apicultores venden todas sus cosechas. Pues al sector apícola le aporta de que al salir en los medios de comunicación, pues se le da un valor que bueno, la gente además se anima a comprar el producto, se le da información. Pues en la gastronomía cada vez también se está utilizando más, porque se puede utilizar mucho para hacer carne, para hacer asado, tanto de corderos como la carne de vaca, los bistecs, la carne con papas, se le aporta, vamos, es un sabor añadido que le viene estupendamente. Bueno, las mieles como siempre, lo que llega aquí son mieles normalmente, que a priori son mieles buenas, pero lo que puedo decir es que las que, sobre todo las ganadoras, las que han seleccionado al jurado, son mieles únicas. Yo siempre digo lo mismo, es decir, es un placer participar en este y estar formando parte de este certamen, porque la diversidad y la calidad de miel es tan contrastada y tan diferente que ofrece Canarias, es una maravilla en comparación con otros territorios y en el concurso es como mejor se ven, poniéndolas todas juntas después del resumen de un año complicado, pero que ha conseguido sacar adelante las producciones. Bueno, la que ha resultado ganadora como sin D.O.P. es una miel muy intensa, con mucha personalidad, una miel de orégano de La Palma, excepcional, y la que ha obtenido el máximo galardón con denominación de origen es una miel de castaño de Tenerife, una miel también muy intensa y que representa muy bien las, vamos a decir, las mieles de la vertiente norte de la isla de Tenerife, dos mieles sin duda merecedoras del premio que el jurado le ha otorgado. Yo, sin duda, si vemos el recorrido, estábamos viendo ahora un vídeo de los catadores en este año y en ese tiempo las mieles han tenido un avance en calidad absolutamente increíble e incuestionable. El problema que tenemos es la racha tan mala que llevamos de falta de precipitaciones, pero si, como siempre hablamos, si en Canarias y en Tenerife tuviéramos suficiente lluvia y terreno para poner colmenas, esto sería el paradiso sin duda, que ya lo es, pero multiplicado llegaríamos nuestras mieles a no sabemos dónde del mundo. Son mieles realmente excepcionales. Hombre, en este caso, pues, quiero felicitar a todos los participantes, que creo que un concurso de este nivel requiere el trabajo que están haciendo todos los apicultores en Canarias, y como decía, por este caso, de una manera especial, a todos los que han obtenido medallas, tanto de plata como de oro, y por deferencia, en este caso, por procedencia, pues, en este caso, de una manera especial también a los premios que han obtenido la isla de La Palma. Creo que el sector apícola y lo que significa la miel como producto lo tenemos que apoyar entre todos, y también por diferentes cuestiones, una de ellas sobre todo por lo que significa también incluso para la propia agricultura en cuanto a lo que supone la polinización de diferentes cultivos en su proceso, que creo que es muy importante. La verdad es que tenemos que tener mucho cuidado con la falta de agua que hay en algunas zonas en cuanto a que hacen desaparecer, en este caso, a las abejas, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Y después todo lo que significa el producto en sí, como miel, en todo su ámbito alimentario, con lo que nos ofrece en sus diferentes versiones y tratamientos, y en este caso, pues, reitero la importancia que tiene este sector. A ver, es un éxito en las circunstancias en las que nos encontramos. 24 años seguidos del concurso regional de mieles, y además es un honor que se pueda hacer aquí en Tenerife y, digamos, acoger mieles de todo el archipiélago. En realidad, una de las premiadas fue de La Palma y la otra de Tenerife, importantísima para nuestra opinión. La realidad de este sector, del sector de la agricultura, es que requiere todo nuestro apoyo. No me preocupa la cantidad. ¿Por qué? Porque tenemos una altísima calidad. Y nadie se queja de la poca cantidad que se pueden tener productos exquisitos, pero sí se pueden preocupar por la calidad. Tenemos una altísima calidad y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que esa cantidad, aunque sea escasa este año, sea mayor el año que viene, pero manteniendo la calidad y así la comercialización se afianzará en la medida de las posibilidades en un mercado que es global. Cuando quiera adquirir una miel de Canarias, piense que detrás hay personas, hombres y mujeres de esta tierra, vecinos, paisaje y territorio. Por ello, lea bien la etiqueta. La identificación de una miel con denominación de origen le da todas las garantías, pero también aquella que en su etiqueta aparecen todos los datos del productor que a usted le ofrezca credibilidad. Huya de mieles en cuyo texto tenga que esta miel puede ser o no originaria de la Unión Europea. Esa miel no es canaria y su procedencia se desconoce y lo más probable es que no sea miel auténtica. Hola, soy canario. Como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa. Qué buenos somos los quesos canarios. Con tantos premios. Hecho por un canario. Bueno, uno no, miles. No dejes que caduque en la estantería. Mi mejor premio es ir a tu casa. Soy vitaminas canarias para tu familia. De los campos de al lado de tu casa, sí. Frescos y canarios. Vaya combinación. Llévame a tu casa hoy mismo. Es el momento. Los canarios nos necesitamos. Llévame a casa. Piensa en ti, en nosotros, en toda Canarias. No me dejes colgado. Llévame a casa. Los productos hechos en Canarias son de gran calidad. Dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a tu vecino, a tu familia, a todos los canarios. Consume Canario. Consume Canario. Tienen la finalidad de apoyar las inversiones en instalaciones de empaquetados de frutos y hortalizas, maquinaria para manipulación y envasado de los productos previos a la comercialización e instalación fotovoltaica. Para ahorro energético en los centros de transformación, equipos e instalaciones de refrigeración. También están destinadas a las inversiones en equipos de transporte y manejo en los centros de empaquetado. Para adquisición de equipos y programas informáticos, las inversiones en obra civil para construcción y acondicionamiento de los centros de empaquetado o las instalaciones para almazaras, entre otros proyectos. Sí, éramos conscientes de que se terminaba el periodo financiero de este PDR. Queríamos ser mucho más eficientes en el uso de los fondos, que no sobrase dinero, que no tuviésemos que devolver dinero a Europa. Y por tanto, lo que hemos hecho es desviar fondos de unas medidas con menos demanda a otras que sabemos que tienen mucha más demanda. Cuáles son las que más solicitan en el sector y además cuáles son las más importantes después del COVID y para reactivar la economía. Entendíamos que las más importantes son las de mejora y modernización de explotaciones agrícolas y ganaderas, que son esas ayudas que te permiten mejorar instalaciones en tu explotación. Y también esa de la instalación de jóvenes agricultores y ganaderos, que nos permite favorecer el relevo generacional. Esas dos medidas siempre tienen muchas solicitudes y siempre queda gente en lista de espera. Por tanto, entendíamos que teníamos que reforzar esas medidas y, por tanto, a la medida de mejora de explotaciones, hemos podido dedicar 10 millones de euros más y, a la medida de jóvenes, 4 millones y medio de euros más. Yo creo que es una parte positiva porque, de un lado, hacemos un uso más eficiente de los fondos europeos. Por otro lado, activamos el sector, inyectando inversión privada en un momento de crisis económica. Y, por otro lado, también hemos destinado una medida nueva, una medida que nos ha permitido a la Unión Europea, por los efectos del COVID. Es una medida específica para ganadería, con 2 millones y medio, que va a paliar los daños producidos en el sector ganadero por el COVID. Por todas esas pérdidas de venta que han tenido, que han sufrido, sobre todo el ganado de leche, sobre todo el vacuno. Y, por tanto, haremos esta medida, ya está aprobada por la Unión Europea y la podremos pagar, abonar al sector en breve. En total, son casi 16 millones de euros lo que hemos movilizado. Y yo creo que ha sido una estrategia positiva porque, de alguna manera, hacemos un uso mucho más eficiente de los fondos y usamos todo lo que quedaba en el Plan de Desarrollo Rural al final de este periodo financiero. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha publicado la convocatoria anticipada para el ejercicio 2021 de las subvenciones destinadas a las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera. Estas ayudas, cuyos fondos ascienden a 750.000 euros y contemplan un incremento de 250.000 euros con respecto al 2020, tienen la finalidad de compensar los costes de las actuaciones sanitarias de prevención, lucha y erradicación de enfermedades de la ganadería en las islas, al objeto de elevar el control sanitario garantizando la calidad de las explotaciones de ganado. Podrán beneficiarse de estas ayudas las agrupaciones inscritas en el Registro de Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera de Canarias, con anterioridad a la presentación de la solicitud de subvenciones cuyas explotaciones se hayan sometido a los programas obligatorios de erradicación de enfermedades aplicados en Canarias y cumplan con la normativa en materia de identificación animal. En el momento de redactar esta información, el sector agrícola canario mantiene la esperanza de que en las reuniones de los trílogos de la Unión Europea, Comisión, Parlamento y Consejo Europeo que se celebraba el viernes, hayan tomado en consideración la propuesta de Canarias para que no se produzca la reducción del POSEI en un 4% para el periodo 2021-2027. Sobre la mesa, varias propuestas que los Estados miembros, Francia, España, Portugal y Grecia asuman cubrir la reducción con fondos transferidos de Europa o fondos propios, España tenía que aportar los 70 millones en los 7 años. Que Europa en este caso, el Consejo, corrija su acuerdo y no se lleve a cabo la reducción, a la reunión del pasado viernes se llegó con la flexibilidad de la Presidenta de la Comisión de buscar una solución en la que estuvieran todos de acuerdo, solución que posiblemente ya se conoce a la hora de emitir esta información. Bodegas Marva, de la denominación de origen Tacoronte de Centejo, ha obtenido el Premio San Andrés 2020 que concede el sector vitivinícola de la isla de Trenife, que se entregó este pasado jueves en el patio central de la Casa del Vino del Sausal, en un acto organizado por el Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Trenife, que dirige el consejero insular Javier Parrilla y la Fundación Trenife Rural. Bodegas Marva, con sede en el municipio de Tegueste, tiene su origen en el año 1993 de la mano de Domingo Martín Cruz, elaborando sus primeros vinos, cuya aceptación entre amigos y familiares fue excelente. Animado por los buenos resultados, se marcó el objetivo de elaborar vinos de alta calidad. La bodega, que fue dada de alta en el Consejo Rurador Tacoronte de Centejo en 1998, comercializó durante dos años vino de mesa con la marca El Pino, y el año 2000 lanzó al mercado la marca Marva. Marva es un nombre compuesto que procede de los apellidos de la familia Martín Bae, en reconocimiento al esfuerzo que ha empleado la familia en la creación y continuidad de la bodega. Bodegas Marva es una de las bodegas más jalardonadas en los últimos años de la isla de Trenife. El cultivo de flores y plantas en Canarias ocupa el tercer lugar en la producción agrícola de las islas. La climatología ha permitido el desarrollo de variedades como las esterlicias, rosas, proteas, crisantemos o palmáceas, cuyo destino principal es la exportación a diferentes países de Europa y Oriente Medio, donde la producción ornamental de las islas es muy valorada. En los últimos años, la planta ornamental y la flor cortada han cobrado especial protagonismo en el mercado local para el embellecimiento de parques y jardines, centros de ciudad y uso doméstico. Decorar el hogar, la oficina y los espacios públicos con flores y plantas producidas en nuestro archipiélago ayuda al mantenimiento del sector y de nuestro paisaje. La iniciativa Cuartas Horradas Gastronómicas entre Corderos y Fogones que se está celebrando en 35 restaurantes de los municipios del norte de Gran Canaria están siendo un gran éxito por la acogida del público. La propuesta de los productores de queso Prokenor, que el Cabildo acogió con acierto para que los pastores aportaran sus corderos a los restaurantes participantes, unos 2.000 kilos de carne, con la colaboración del matadero insular y los restaurantes lo ofrecían a sus clientes en sus más variadas versiones gastronómicas, asados, fritos, guisados, en arroz caldoso. Hoy les presentamos a dos de los cuatro restaurantes que hace cuatro años pusieron en marcha esta propuesta gastronómica. El restaurante Sibora en Fontanales, Moya, que nos ofrece cordero al horno y el restaurante Mirador Bascamao en el Lomo Bascamao en Guía, que nos presenta su cordero con ciruela. El restaurante Sibora es una empresa familiar con más de 40 años de trayectoria, con diferentes salones, tenemos comedores independientes totalmente cumpliendo a la legislación vigente y además les invitamos a conocer nuestra carta. Nuestra carta está basada en la cocina tradicional, casera y canaria. Les invitamos a todos a que visiten nuestras instalaciones. Les invitamos también a que visiten nuestras cabañas, cabañas de madera en Fontanales, en el centro del pueblo, cabañas Valle Verde. Dentro de nuestra gastronomía tradicional casera contamos con garbanzada, potajes del día, fabada con morcilla dulce, callos con garbanzos, tenemos carnes, carnes de aquí de la zona, kilómetro cero, cordero, oveja, carne de cabra, estofado de terneta del país y diferentes pescados que les invitamos a probar, además de nuestros postres caseros. En este mes de noviembre, dentro del marco de las cuartas jornadas Fogones y Corderos, les invitamos a que prueben nuestra receta de cordero al horno. Les invito a visitar nuestra casa y a que prueben nuestra gastronomía. Sí, el cordero al horno del restaurante Sibora llevaría, por ejemplo, para cuatro personas, un kilo de cordero, llevaría una cebolla, un pimiento rojo, uno verde, una zanahoria mediana, un tomate, una cabecita de ajo, un poquito de tomillo, laurel, pimienta negra, un poquito de vino blanco, un poquito de coñac y un poquito de azafrán, pimentón y, por supuesto, muchísimo cariño. Llevaríamos 15 o 20 minutos de cocción y luego lo pondríamos al horno. 15 o 20 minutos más o menos para gratinarlo un poquito con su papita de la zona, de fontanales. Señores, este es nuestro plato de cordero asado al horno con el que participamos en las jornadas de Corderos y Fogones. Además, tenemos una amplia oferta gastronómica para acompañar estos platos. Esperamos sean todos bienvenidos a saborear sabores con sentimiento de Gran Canaria. Comenzó todo con mi marido. Aquí vivían sus abuelos porque en esta zona de las medianías principalmente se utilizaban las cuevas para, no solamente como vivienda, sino para guardar nuestros productos de la tierra. Entonces, ellos, aparte de vivir aquí y guardar sus productos, pues se les ocurrió la ingeniosa idea de hacer un restaurante. Es una cueva piconada y tenemos tres comedores en cuevas, así como su salón. El salón es donde la abuela tenía las flores. Nuestros productos principalmente son locales de nuestra zona, de nuestras medianías, como son nuestros quesos, nuestros corderos. Y además le podemos ofrecer nuestras carnes a la brasa, así como platos variados, desde nuestras papas arrugadas, desde nuestras morcillas dulces de teror, nuestros chorizos. Tenemos nuestra gran especialidad de la zona, nuestro potaje de jaramago. Estupendo, maravilloso, con nuestra carne de cochino y el jaramago de la zona. Tenemos también nuestra sopa, que la hacemos en momentito, y nuestro potaje de verdura, que puede ser variado, puede ser de berro, puede ser de verdura de la zona, etc. De segundo plato le ofrecemos nuestras carnes a la brasa, desde nuestros chuletones, nuestros solomillos, nuestras carajacas, le podemos ofrecer nuestra carne, cabra, no nos olvidemos, y sobre todo el cordero. Mire, aquí tenemos el cordero que es para hacerlo al horno, que lo tengo ya con la sal y con la cebolla. Y después tengo aquí la mezcla ya del caldito, preparado con el tomillo, un poquito de colorante y un poquito de canela. Lo vamos a regar con esto y luego le echo el vino, que es el veneno de aquí de la tierra. Y ese es el truco. En el horno puede estar, si el cordero es pequeñito, son 45 minutos. Y si el cordero tiene más tiempo, pues entre una hora, una hora y cuarto. Aquí tenemos nuestro cordero con ciruela de las medianías, es uno de los platos estrella de nuestra carta, entre otras carnes, nuestra especialidad son las carnes a la brasa y el cordero al horno con ciruelas. Ofrecemos producto canario, desde el cordero, desde los quesos de guías hasta nuestro vino canario, sabores con sentimiento de las medianías de Gran Canaria. Les esperamos. Entre fogones y corderos, bueno, ayuda a que productos de la isla se convivan y se mariden y sirve para promocionar las dos cosas, para hacer simbiosis entre los dos productos y poder, bueno, degustar un buen cordero con un buen vino, evidentemente. Yo diría que con que mejor marida un producto de la tierra es con otro producto de la tierra. Esto ayuda a que haya pastoreo y haya tradición culinaria en este aspecto en la isla y para que el viticultor también, pues, sobreviva. Porque si no es, vamos, o defendemos lo nuestro, o defendemos nuestros productos, o nuestra cultura vitivinícola y nuestra cultura de pastoreo, pues, se va al traste, ¿no? El cordero no solamente está llamado a ser realmente, pues, un plato referente en la restauración de la isla Gran Canaria, de Canarias, sino que es ya un plato referente en muchísimos hogares de Gran Canaria, ¿no? Tradicionalmente, ¿no? Por esta época, pues, prácticamente, en épocas pasadas, donde la presencia ganadera era mucho más abundante que actualmente, en los hogares a escala de familia, pues, realmente, era un plato exquisito deseado siempre en estas épocas, ¿no? Esa presencia permanente del cordero en la isla Gran Canaria, tanto en la restauración como en las casas, ha hecho que en este momento hagamos todos un esfuerzo entre el Prokenor, que es la asociación que está promoviendo esta jornada gastronómica, los cuatro ayuntamientos de la comarca del norte, Moya, Guía, Galdar y Tejeda, también incorporados a este proyecto, y el Cabildo de Gran Canaria a través del sector primario, para relanzar una vez más este producto tan exquisito, tan demandado y tan solicitado por la población de la isla Gran Canaria. A 35 restaurantes, la verdad que es una cantidad importantísima, pero seguro que se van a sumar muchísimos más, porque hay una campaña fomentando el consumo de este producto con motivo de esta jornada gastronómica promovida por el Prokenor, pero es que en estos días pasados he estado visitando a uno de los restaurantes que están participando de esta campaña, y ya me decía, desde el viernes pasado ya nos están llamando para reservarnos mesa para poder consumir, en este caso, los magníficos corderos. O sea, es una alegría que estas campañas están dando resultados, que estén llegando a la población y que efectivamente estén cumpliendo con el objetivo que queríamos, que es precisamente un complemento económico a los ganaderos, a los pastores, a las pastoras, a los ganados de transhumancia, un complemento económico para su economía. Estas cuartas armadas gastronómicas están poniendo de manifiesto el acierto que son, porque están dinamizando todo el norte de Gran Canaria y el entorno de los 35 restaurantes que ofrecen sus corderos, preferentemente los fines de semana o desde el jueves, ya que todos ganan, los pastores con la venta de los corderos, los restaurantes con su propuesta gastronómica diferenciada, los agricultores de las medenías, porque las papas y las verduras, los restaurantes se las compran a ellos, los comercios del entorno, porque alguien de paso compra también, dulces, café, un regalo de artesanía, y el consumidor, porque tiene una buena propuesta gastronómica, única y diferenciada, con quesos de la zona, y manidada con vino de la denominación de origen de Gran Canaria. En las redes sociales de Proquenor y de la Casa del Queso de Guía, así como en el código QR que hay en los carteles, pueden encontrar la relación de restaurantes participantes con el plato que elaboran, dirección y teléfono de contacto. En Canarias Radio, cada día, de lunes a viernes, a las 6 de la mañana, Canarios de Campo y Mar. Te esperamos. Detrás de cada producto local, papas, quesos, mieles, gofios, sal, aceite, carne, pescados, puros, ron, vinos y licores, junto a la variada repostería, siempre hay personas, hombres y mujeres, historias que cuentan el origen de su desarrollo, costumbres que hablan de formas de vida y utilización del producto, tradiciones, leyendas, que hoy le dan un mayor valor añadido a nuestros productos, y que a muchos que lo degustan, prueban y saborean, les interesa saber el origen del producto, cómo ha llegado hasta aquí, sus tradiciones más interesantes y su utilización gastronómica. Y por ello hoy, les traemos algo de historia de nuestra caña de azúcar en Canarias, donde en islas como La Palma, sigue estando presente para la elaboración de un ron muy singular, el ron aldea, que lo creó en La Palma el maestro Quevedo, que se trasladó desde la aldea de San Nicolás, de Gran Canaria, a San Andrés y Sauces. En cuanto a lo que sería el origen de la caña, la caña sufre una transformación evidente, desde Guinea-Papúa, el Mediterráneo, Sicilia, el sur y el levante de lo que sería la península ibérica, Madeira y en el caso de Canarias. ¿Aquí hay variedades exclusivas de la isla? No, hay adaptaciones, evidentemente no es lo mismo cultivar, depende del tipo de suelo que tengas, depende de la madera con la que se hace la transformación de la caña en lo que sería el azúcar y depende de todo el proceso porque la calidad es distinta, no es lo mismo un azúcar blanco que lo que sería un azúcar someno, mascabado, las propias raspaduras, pero no creo que sea una variedad exclusiva, depende más de lo que sería todo el proceso de lo que sería el suelo, lo que sería el agua, lo que sería el clima, porque necesita unas características determinadas y el proceso de transformación, que sin duda alguna es lo principal. Bueno, la caña llega a La Palma, procedente fundamentalmente de Gran Canaria, que fue la primera isla que la puso en cultivo. Pues la clave para la implantación de la caña de azúcar, primero que era un producto de gran demanda en Europa y en el caso de La Palma, como la caña tiene que estar dentro de lo que sería una red de irrigación, solo podría ponerse en las zonas de Arhualitas a corte para regarlas con el agua de la caldera de Taburiente y en San Andrés y Sauces, pues para poderla regar con el agua del río de los Sauces. Para la época sí era una extensión importante, pero quizás más importante que la extensión, creo yo, es que fue necesario adaptar el terreno, es decir, despedregarlo, ararlo, etcétera, etcétera, y sobre todo, que es lo más costoso, construir una infraestructura hidráulica, lo que en la época se llamaba la traída del agua. Tenemos esa infraestructura hidráulica, luego tenemos lo que sería la construcción del ingenio con tipos de madera, pues bastante diferentes, porque no solo es la maquinaria, sino también sería la zona donde se pone el azúcar a secar, en lo que serían la purga, las salas para cocer el azúcar, luego habría que embalarla, y luego una tercera fase, que quizás es la menos conocida, es la salida de la producción, que tiene que salir en principio por el puerto capitalino, pero sabemos que en el caso de los ingenios Argüelitas a corte, los dueños de los ingenios construyen un embarcadero, y tenemos referencias documentales, que incluso exportan directamente azúcar a Flandes. Desde el punto de vista económico, es evidente que el azúcar fue el motor de desarrollo de lo que fue la isla, y desde el punto de vista social, creo que fue también decisivo, en tanto en cuanto los primeros núcleos de población, salvo lo que era la capital insular, se crean en torno a los dos ingenios azucareros. Bueno, en el caso de la caña de azúcar, en el caso de la isla de La Palma, el cultivo se mantiene prácticamente sin interrupción. Eso sí, hay que tener en cuenta que a lo largo del siglo XVI, el volumen de exportación de azúcar es importantísimo. Sin embargo, cuando ya no puede competir con lo que sería el azúcar americano, la calidad del producto, la calidad del azúcar de La Palma, sigue siendo importante. La producción cae, evidentemente ya en el siglo XVII, no compite, pero se sigue exportando por la propia calidad que tiene. Luego comienza a ser sustituida, quizás más que sustituida, el producto estrella puede ser el vino, que tenía grandes mercados. La caña se mantiene, sí, a nivel quizás más de consumo interno, y a nivel mucho más residual. Y luego ya a partir de la segunda mitad del XVIII, y sobre todo en el siglo XIX, lo importante son los derivados de la caña, lo que serían los alcoholes y también otros productos. Es decir, hoy en día no podemos entender lo que es la dulcería palmera, si no entendemos lo que es el significado del azúcar. La caña de azúcar, lo que significaron los molinos, lo que significó la organización del espacio, es parte de lo que es nuestro patrimonio. Patrimonio inmaterial, evidentemente, en el propio léxico que tenemos, la mayoría de origen portugués, yo afirmaría incluso que madairense, patrimonio que nos puede quedar, que sea visible, tenemos la propia organización del espacio, tenemos lo que serían las canalizaciones, los acueductos, cómo entenderíamos hoy en día lo que es el agua de la caldera, o el agua del barranco de las angustias, llevarla o subirla para poder regar. Si no conocemos qué sucedió en el siglo XVI, difícilmente entenderemos qué importancia tuvo el canal que subía el agua de la caldera hacia las zonas más altas. Yo creo que se debe mantener y sobre todo dar a conocer, es decir, conocemos mucho hoy en día de lo que es nuestro patrimonio, podríamos decir, las playas, la montaña, incluso el vino, la importancia que tienen las bodegas, pero prácticamente nadie, ni siquiera los habitantes de la isla, saben exactamente qué significó el azúcar para nuestra evolución. A veces pensamos que incluso muchas de las palabras que utilizamos en el ser léxico azucarero pues vienen de Cuba, vienen de Brasil y es todo lo contrario, son palabras que de aquí van hacia el mundo americano. Eso lo estamos viendo en los diccionarios. Yo creo que lo que se produce es un trasfase, una ida y vuelta. Es lo mismo que cuando hablamos del azúcar y hacemos referencia a lo que era el área de Flandes, no se puede entender Canarias o no se puede entender La Palma sin tener en cuenta lo que era Flandes en el siglo XVI, exportábamos azúcar y venían cuadros, venían libros, venía la propia mentalidad. Incluso yo diría que antes, sobre todo la conexión con Europa a principios del siglo XVI o hasta mediados del siglo XVI fue decisiva. los propios apellidos que tenemos en La Palma, las propias casas de Santa Cruz de La Palma, la política familiar, la administración. Hay un ejemplo de un factor de una gran compañía comercial que en los primeros años del siglo XVI, un tal Lucas Ren, va a La Palma a ver cómo estaban las propiedades de azúcar y él dice que es una isla maldita y describe cómo llega Santa Cruz de La Palma, lo que tiene que hacer para llegar hasta Arwal, quizás a corte y sobre todo que se pasa el tiempo haciendo las cuentas y quiere volver muy rápido porque puede llegar el invierno y entonces se queda en la isla y no puede salir. Así es la historia de un producto local que ha logrado superar todas las dificultades y hoy situarse en un lugar privilegiado para los amantes el buen sabor y la exquisitez en la degustación. Poner en valor nuestro producto contando su historia, sus vivencias y tradiciones, paisaje que los forma y todo lo que aporta a la nutrición, la salud y el bienestar del entorno y de la isla es creer en el producto, es darle visibilidad y valorización a nuestros productos locales, es hacerlos importantes. Gracias por la atención prestada, gracias también por esa concienciación que soy consciente que cada día es mayor, más fuerte, con más ganas, cada vez que uno visita un mercado del agricultor o un mercado municipal o se encuentra con agricultores, nota y detecta un mayor interés por el producto local, lo que genera, lo que aporta como salud, como garantía y lo que genera con su aportación a la economía del municipio y de la isla. Es así como podemos construir esta tierra y como podemos superar cualquier difícil circunstancia que se nos presente por delante y de ello son conscientes y además con experiencia los agricultores que a la vez que se levantan se despiertan ellos tienen que luchar contra siete enemigos las plagas, las temperaturas, los animales salvajes las enfermedades, el amigo de lo ajeno, la competencia desleal, los fraudes, la falta de agua y la agropa del libre comercio. Siembran, vuelven a sembrar, vuelven a comenzar, se vuelven a despertar, se vuelven a acostar, eso es una lucha constante para que usted en su casa tenga un producto exquisito, saludable, cercano, fresco, que protege el paisaje, que dinamiza el territorio y que ayuda a crear empleo creando también economía circular. No hay razones para no consumir el producto local. Gracias por la atención prestada hasta dentro de siete días o hasta este lunes en Canarias Radio La Autonómica. Buen día a todos. La Autonómica. Caja 7 ha patrocinado este espacio. No hayciedr島. Gracias.